¿Qué es la campaña de 2022-2023? Terminándose la campaña de 2022-2023, una campaña muy difícil con una gran disparidad en los resultados productivos, nos queda ahora la instancia de sentarnos a hacer números para ver económicamente cuál fue el resultado. Acá lo que hay que hacer es sentarnos prolijamente para ver cuáles fueron los gastos que tuvimos, los gastos planificados, qué otros gastos incurrimos fuera de la planificación original del manejo de cada uno de los lotes, ver cuál fue el resultado que obtuvimos de cada uno de estos lotes y ver las estrategias comerciales a través de las cuales vamos a poder convertir la producción en dinero. Pensemos que con esto tenemos que afrontar la próxima campaña también, por lo cual va a ser determinante en la planificación de la campaña que viene. Tenemos que pensar que no solamente esto influyó en el volumen y en la cantidad de granos que produce cada uno de los lotes, es probable que las calidades de los granos que cosecemos tengan alguna deficiencia, por lo tanto no nos apuremos a hacer las cuentas, tengamos los datos en la mano y así vamos a tener una medida real de lo que fue la productividad de cada uno de nuestros lotes y por lo tanto la productividad de nuestra empresa. A partir de esto podemos replantearnos una serie de cosas como estrategias de manejo de cultivo, estrategias de venta, estrategias de compra de insumos, inclusive hasta estrategias a quien le corresponda de contratación de lotes, pago de alquileres.